hola qué tal espero todos se encuentren muy bien hoy vamos a elaborar este hermoso agarradera nevera voy a enseñarles aquí cómo tomar la medida entonces como ustedes están viendo mido el largo hasta aquí esa parte que es donde uno pone la mano y el ancho todo el contorno le doy un poquito de holguras tiene 9 yo le voy a poner 10 y le voy a aumentar 2 centímetros más 3 centímetros le voy a aumentar para el velcro o el cierre y entonces tiene 13 por 23 voy a anotarles aquí voy a hacerles con un tipo de molde para que o patrón para que ustedes tengan como la idea entonces vertical voy a poner los 23 horizontal los 13 centímetros así formamos un cuadro así es como vamos a cortar la tela aquí mido 4 centímetros para cortarlo en tela blanca entonces cortamos uno de rojo o el color que ustedes quieran de fondo y vamos a cortar dos tiras de blanco de 4 centímetros de largo por 13 centímetros de ancho esto es lo que tenemos aquí entonces miren que vamos a utilizar este es el fieltro lo tengo de las medidas que les dije 23 x 13 y tengo las dos piecitas de 14 x 26 este lo obviamente lo a cortar en mitad para que me sirva para arriba y para abajo tengo un sesgo o 10 del color que ustedes quieran ese es el velcro ese es una tira pueden utilizar cualquier tela que ustedes tengan en el color también que ustedes desean y unos botoncitos y ese es un bueno una hebillita como para decoración voy a utilizar ese pegante como para el armado igual le voy a poner costura porque este velcro por lo menos debe ir cosido o costurado porque este pega y despega entonces el pegante no nos va a servir para para hacer este tipo de ejercicio estar cerrando y abriendo entonces miren cómo estoy colocando el velcro uno debe ir hacia abajo el otro hacia arriba entonces él pueden ponerlo como ustedes quieran lo importante es que lo hagan de la manera que están viendo en el vídeo vamos a armar entonces ahora la parte del de la correa voy a medir aquí que me quede un poquito más arriba de la mitad y sobre esta estos puntitos voy a ubicar la correa no sin antes colocar la hebilla esa correa debe ir por debajo sino que porque el ver el velcro debe quedarme libre sino que aquí aquí me equivoqué pero pero antes que van ustedes a embarrarla así entonces el velcro lo ponen antes de ver la correa lo ponen antes o si no como igual este pegante solamente como para sostener entonces lo organizan así este también va por debajo del velcro y antes de pegarlo vamos a poner el bies o sesgo en uno de los de los lados ustedes pueden pegarlo con una puntadita recta o un zig zag como ustedes quieran también hay un un folder que es especialmente para pegar esos bies o sesgos llama folder o sesgador bueno eso lo voy a hacer en las dos partes y blancas que lleva la decoración igual lo ponemos aquí este pegante es como para sostener y ahora a pasar ya lo que es el el bies bueno lo que estoy haciendo acá lo mismo solamente poner un poquito de pegante me quedó corrida de la cámara pero eso es lo que estoy haciendo ahora vamos a a pasar aquí una costura para sostener el velcro debe obligatoriamente ir cosido sea a mano o sea con máquina pero debe ir cosido porque al ustedes dejar pegue y despegue se les va a arrancar el pegante no va a ser suficiente entonces sí les recomiendo ponerle una costura y lo vamos a rematar aquí todo el orillo lo vamos a cerrar con un bies el color también que ustedes quieran entonces lo que necesitamos para eso solamente es un retacito de fieltro el color que ustedes quieran bies en los botoncitos una hebilla eso es todo lo que necesitamos y miren qué rápido podemos hacer esas decoraciones para nuestra cocina las que son amantes de la navidad ahora nos queda solamente pegar los botoncitos y listo nos queda elaborado miren cómo nos quedó ahora lo vamos a poner en la nevera para que ustedes vean como que entonces espero que el vídeo les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal la que no sea suscrita darle like y compartir si les gustó el vídeo